Hola, llegaste justo a tiempo para que me ayudes. Muy bien, mira, me dijo tu mamá que está juntando dinero para comprarte un celular, ¿verdad? Ok, yo te voy a ayudar, o sea, te voy a pagar, pero pues a cambio de que me ayudes haciendo paquetes. Te voy a explicar. Mira. Les voy a cortar una bolsita. Ok. Vamos a hacer paquetes de 10 parches para ojo. En estos parches para ojo trae dos color blanco, dos color oro, dos color negro, dos color rosita. Y otro que son transparentes con estrellitas, ¿ok? Entonces, esto va a ser un paquete, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Una vez que tengas tu paquetito, lo metes en la bolsita. Y ahí está. Este ya tenemos un paquete y lo apretamos, ¿ok? Vamos a hacer, vamos a empezar con los de oro. Dos, 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 dos. Vamos a poner para acá. Ya tenemos, aquí vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis paquetes. Ahora, los negros. Dos, dos, dos. En todos, pues, les voy a poner dos de cada color. Ahora, los trozos de estrellitas. De estrellita. Realmente, es un trabajo súper fácil, pero pues, te vas a ayudar para ganarte un dinerito. Mire que vamos, estos tres colores. Ok. Ahora, color blanco. Dos. Y faltan los colores rosita. Es, es muy sencillo. Realmente, no tiene nada de ciencia. Pero, pues, es mucha talacha. O sea, realmente, pues, esto. Ahorita es mucha talacha, pero te va a ahorrar trabajo en un futuro. Y finalmente, les vamos a contar para más seguridad. Que no voy a reclamar a un cliente. Que llevo equivocado. Lo que tú quieras. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Corto mi bolsita. Y ya vamos a hacer dos pares. Un, cuatro, seis, ocho, diez. Obviamente, esta es mi manera de trabajar. Si tú tienes una mejor manera con la que te acomodes, mientras todo sea exacto, no hay ningún problema. Si eres más eficiente, qué mejor. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ok. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Perfecto. Tres, cuatro, seis, ocho, diez. Muy bien. Eres muy, 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 pero muy eficiente. Claro. Si quieres, listo. Si quieres comprar algo, si quieres algo, no esperes a que te caiga el cielo. No esperes a que tus papás, a que Santo Claus, el novio, la novia, etcétera, etcétera, te lo regale, sea San Valentín. Si quieres algo, sabes que lo vas a tener, pero tienes que trabajar y ganártelo. No esperes a que los demás decidan. Cuando tú vas a tener tus cosas, cuando tú vas a hacer las cosas, simplemente actúa, solo hazlo. A veces las personas creen que es muy difícil cuando en realidad es algo tan sencillo como esto. Sí, obviamente requiere de algunas otras cosas, pero... Pero es más... Es más sencillo de lo que te lo lanzas en tu cabecita. Ok. Ya terminamos. Vamos a darle unos paquetes. Hay que llenar la caja. Dos. 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 Vamos a hacer más pares, ¿ok? ¿Te parece? Perfecto. Si tú lo crees, es posible. Claro, no importa que seas menor de edad, puedes hacer actividades pues muy sencillas, eeeh, incluso pues, si tus padres te pueden apoyar con ideas, o incluso vender algo a tus vecinos, o cositas muy sencillas, o incluso sacar a pasear el pelo, cosas así. Y puedes trabajar es muy bonito, así que así que no te detienen, vienes a robar, y que te cachen. aquí aquí veo todo es práctica, no te preocupes. Todo es práctica, uno, aquí falta otro, ok. Ahora sí vamos a contarlos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. listo, listo, ponemos una cajita, dos, cuatro, seis, ocho, diez, perfecto. listo, seis, cut Hund, seis, seis, pewien, seven, s. s. otro aquí falta falta uno dos cuatro seis ocho diez vamos a ponerlo en su bolsita como que escondo la bolsita y aquí le pongo una cintita pero ahorita no hay cinta guardate la austeridad no, no se crean es broma este ya está este ya lo contó muy bien está bien perfecto que más este dos cuatro seis aquí falta aquí falta aquí falta los de clíter ahí está un dos cuatro seis ocho diez seis cuatro cuatro tres 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 cuatro tres son de colágeno pero algunos varían en sus ingredientes otros traen muy parecidos dos, cuatro, seis, ocho, diez aquí falta uno patamón negro dos, cuatro, seis, ocho, diez y 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